Ya definieron al jurado precisamente para el juicio de Genaro García Luna. También lo reporta así Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles, ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, dice Jesús García, el compañero Jesús García, después de un largo y complicado proceso de selección, los fiscales y la defensa acordaron la lista de 12 miembros del jurado y los seis suplentes para el juicio a Genaro García Luna. Obviamente no se pueden dar a conocer los nombres de las personas, están en materia del anonimato debido a lo complicado de este juicio, pero Jesús García, del periódico La Opinión, dice que se trata de siete mujeres y cinco hombres, mientras que los suplentes son tres y tres. La jueza Peggy Cuo, que es la que determinó a los miembros del jurado, llamó a cada uno de estos miembros del panel para sentarse en el lugar que ocuparán durante al menos ocho semanas, a partir del 23 de enero, cuando se presente el caso y la posición de la defensa en voz del abogado César de Castro. García Luna enfrenta cinco acusaciones, siendo la principal el liderar una empresa criminal durante un largo periodo, además de tres por conspiración para el tráfico de cocaína y una más por falso testimonio ante autoridades migratorias. Entre los miembros del jurado está un hombre que expresó que podía tender a creer más a los oficiales la aplicación de aplicación de la ley, que rindan testimonio, pero tras ser cuestionado por la jueza Cuo, dijo que trataría justamente a los cooperantes. También reveló que uno de sus cuñados ha tenido problemas con las drogas, pero que esto no afectaría su criterio sobre el caso a García Luna. Otro tiene un tío que trabaja en la NYPD, New York Police Department, y tenía preocupaciones sobre el pago, las cuales fueron clarificadas con su empleador. Uno más había generado dudas sobre el hecho de decidir el futuro jurídico de García Luna solamente con los dichos de un testigo, sin más pruebas adicionales. Después de dudarlo un poco, afirmó que si el juez Brian Cogan instruía que lo expresado por un testigo sería suficiente para decidir, él podría tomar su decisión con base en ello. Una de las titulares había reconocido haber escuchado sobre Joaquín El Chapo Guzmán Loera, además de tener familiares que trabajan en la NYPD, por ejemplo. Otra de las mujeres reconoció que su hijo enfrentó un proceso judicial por posesión de arma, pero que esto no afectaría la evaluación de las pruebas por el caso de García Luna. Una más, es que está muy interesante esto, ¿no? Cada uno de los jurados. Una más, dijo que conocía a gente que trabajaba para el sistema de transporte de Nueva York, además de considerar que los agentes de aplicación de la ley hacen un trabajo duro, por lo cual los respetaba, aunque eso no afectaría la evaluación que hiciera del caso. Una de las suplentes defendió también a las fuerzas de la aplicación de la ley, como la policía, la DEA o el FBI, además de cuestionar que Estados Unidos estuviera persiguiendo a una persona que habría cometido delitos en otro país. Imagínense, eso está preocupante. Ese jurado suplente del principio está a favor de Genaro García Luna, y aún así la dejaron ser jurado. Qué preocupante. Tras una explicación de la jueza, la ahora elemento del jurado dijo que estaba abierta a escuchar las pruebas y argumentos a favor o en contra para tomar una decisión. Y bueno, dice Jesús García, en el periódico La Opinión de Los Ángeles, que debido a la complejidad para la selección del jurado, el juez Kogan aceptó que aquellos miembros del jurado con viajes programados de uno o dos días podrían hacerlo, informó la jueza Kuo. Durante ese tiempo, el juicio será suspendido, por lo que podría extenderse al periodo de duración. Se estima que duraría ocho semanas, según revela la jueza Kuo. Mira nada más, la cosa está que arde. Me preocupa esto que le acabo de comentar sobre los jurados. Porque, híjole, nos informa, o informa, vamos, en el periódico La Opinión, Jesús García, el perfil de muchos de estos jurados. Hay algunos que tienen familiares en las agencias del orden aquí en los Estados Unidos y que a lo mejor le tendrían algún tipo de respeto y hasta vehemencia a Genaro García Luna. porque lo están poniendo como un policía, un policía que cayó en problemas. No sé por qué los fiscales aceptaron tener a esos jurados. Fíjese, en la selección de un jurado tienen que estar todos de acuerdo. juez, fiscalía y defensa. Tienen que ser decisiones unánimes. Dice jurado 25, lo entrevistan y etcétera. Entonces, el jurado 25 le parece una buena decisión a la defensa. La fiscalía no está de acuerdo y el juez determina, bueno, que no, ese jurado 25 no va, ¿no? El jurado 26 le parece a la defensa que está bien y a la fiscalía, el juez determina que el jurado 26 sí va. Y así sucesivamente. Esto también, mientras el juez analiza los conflictos de interés que podrían tener dichos jurados, ¿no? Como lo estamos mencionando ahora, el hecho de conocer sobre el caso de Genaro García Luna, el hecho de conocer sobre el caso de Joaquín Guzmán Loera, el hecho de conocer sobre la guerra de las drogas en México y por eso tener algún tipo de determinación distinta al respecto. Creo y considero que si verdaderamente se está buscando que sea la voz del pueblo la que actúe como jurado, que eso es el principio jurídico acá en los Estados Unidos, tendrían que incluir a personajes o personas mexicano-estadounidenses que también hayan tenido contacto con el hecho. Bueno, no puedo decir así de gente que nada supo de esto, que es el pueblo de Estados Unidos, a las que no les afectó nada, bueno, no podría no tener algún tipo de participación en esto, ¿no? Es preocupante, le digo, lo que nos comparte Jesús García García en esta, pues vamos en esta nota sobre el perfil de algunos de ellos, algunos de ellos, ¿no? Le digo, uno dice que tiene dudas sobre, para decidir sobre el futuro de García Luna solamente con los dichos de un testigo, bueno, pues ya empezamos mal, ¿no? Que el juez diga, no sé si voy a condenar a García Luna nada más porque lo dice un testigo, oiga señor, pero también hay pruebas por ahí, bueno, pues vamos a revisar, ¿no? Eso ya es ir con un conflicto de interés, ya es ir con una predisposición, ¿no? Los otros que dicen tener familiares en el NYPD y que dicen respetar muchísimo a las fuerzas del orden acá en los Estados Unidos, bueno, pues creen que a lo mejor este cuate es como una fuerza del orden en México, pues no fue así, ¿no? Es para muchos de nosotros los mexicanos un verdadero supervillano, de verdad, ¿no? Eso es lo que me preocupa a mí, pero usted no se preocupe, vamos a estar muy, muy pendientes de este juicio, de lo que puede ocurrir, se tiene que actuar de acuerdo a derecho, ¿no? Esta tiene que ser la realidad, no hay nada de que el jurado pueda determinar una situación injusta, ¿no? Tiene que ser ese jurado asesorado y conducido por el juez que es el que sabe, es el que va a estar actuando como mediador del hecho, así que no se preocupe, se preocupe, en estricto sentido, tiene que funcionar el sistema, o mejor sería hacer la pregunta, ¿tiene que funcionar el sistema? Don David, compártanos por favor nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con mucho gusto para toda la gente, ya son más de 7200 personas conectadas en estos momentos, ya están abiertas las pantallas, estamos monitoreando, ya cuando llegue el presidente, pues efectivamente nos vamos a ir directamente con su conferencia, ahora en otro lugar, así que todo eso lo va a poder mirar aquí en Sin Censura, alce la voz, compártanos, suscríbase, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, esos son los tres canales principales en YouTube, en Facebook, estamos transmitiendo a través de Noticieros Sin Censura, a través de Sin Censura con Vicente Serrano y a través de Sin Censura Presenta, para que no se pierda todas las noticias aquí en Sin Censura. Nuevamente, gracias, gracias por su preferencia y no se les olvide seguir al Buendo Vicente en su cuenta de Twitter que es arroba guión bajo Vicente Serrano para que encuentre todos los videos que se estén generando durante todo el día. Una vez más, gracias y le paso los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Pásenmelo don David, vamos a otro proceso también escabroso.